Les presentamos una nota más que interesante de padres autoconvocados. Son papás preocupados por los jóvenes que salen a la noche, que asisten al boliche aquí en Generaldeza los viernes, madrugada del sábado. Los papás se hacen presentes en la madrugada a modo de prevenir algunas situaciones. No nos queremos entrometer en lo que hacen, sino estar ahí para acompañar por si surge algún problema y tratar de que no se resuelva a través de conflictos, sino de que ellos puedan, se sientan acompañados con nosotros. Más de todo, sabemos que se convoca a todos los chicos en la terminal y por ahí hay que andar esperando que lleguen los colectivos. Y bueno, entonces estar acompañando hasta que ellos se retiren cada uno a su pueblo o aquí los locales a su casa. Así que bueno, convocamos a todos los padres que se quieran sumar, padres, abuelos, tíos, hermanos mayores, todos los que se quieran sumar, están todos invitados para que este grupo sea más grande y podamos estar asistiendo todos los viernes a la salida del boliche. ¿Y un día no se ha terminado fiesta masiva de las promos? ¿Cómo se organizan para este viernes? ¿Hay personal? ¿Llegan con los que están? Sí, ahí como lo decía la mamá, no están presentes todos los viernes, simplemente los viernes que se realiza en algún evento de concurrencia masiva de jóvenes. Pero desde Seguridad Ciudadana sumamos más personal en esas noches donde los papás no nos pueden acompañar. Esa es la idea de sumar gente allá a la lista que tenemos de papá porque la idea, por supuesto, y el propósito es estar presente todos los fines de semana a la salida del boliche o de algún otro evento masivo en algún otro salón de eventos. Por lo pronto, para el fin de semana tenemos organizado un operativo en conjunto con policía y dos móviles de seguridad ciudadana y también preventores, como ya lo habíamos comentado, apostados en el polideportivo. Tenemos cuatro preventores que están trabajando durante el fin de semana en el polideportivo. Así que, bueno, ahora le doy la palabra a Marcos para que le cuente un poco también de la tarea que realiza a la salida del boliche. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Realmente lo que venimos a hacer también, aparte, es pedirle a ustedes, padres, que vengan a cuidar a sus hijos, que nos ayuden a cuidar a sus hijos, que nos ayuden a que sus hijos puedan llegar sanos a sus casas, puedan llegar tranquilos. No se sorprendan, de verdad, no se van a sorprender, perdón, en la condición que salen sus hijos, porque realmente estos últimos viernes que hemos estado, los chicos bárbaros, los chicos felices que estemos ahí, y qué más lindo que sus hijos vean a sus padres cuidándolos en los momentos más difíciles, ¿no? Cuando por ahí, por algún toque o algún roce o alguna cuestión que pasaron, se busca algún lío o algo, ahí está su papá para cuidar a sus hijos. Así que eso es un poco la idea de todo esto, ¿no? Y los animamos, realmente los animamos porque no es cansador, es gratificante estar cuidando a tus hijos, es gratificante estar en el lugar donde tu hijo más te necesita. Así que, realmente, papás, pedimos que se estén comunicando, ahí Yanina le va a estar pasando la info para que se puedan anotar y que eso se pueda hacer todos los viernes. Porque si logramos juntar la cantidad de padres que deseamos, se puede hacer todos los viernes. Porque un viernes que no vamos o que no se haga una fiesta de promo, como se vino haciendo ahora, que se hace cada un mes por ahí, una fiesta muy masiva, que podemos estar todos los viernes. No sabemos cuándo le puede pasar algo a nuestros hijos. Entonces, es para que tengamos esa calidez con nuestros hijos, ¿no? Para que los podamos cuidar. Ahí Yanina le va a estar pasando la info para que se puedan anotar y realmente les pedimos eso, que se anoten y que vengan a cuidar a sus hijos. Esa es la idea de todo esto. Gracias, Marcos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, solo para sumar a lo que comentaba Marcos, generalmente los días viernes, los chicos cuando se acercan a los papás que están ahí presentes, se dan momentos de escucha muy importantes en donde los chicos les manifiestan a ellos algunas cuestiones y bueno, nosotros poder estar con ellos, digamos, y asistirlos en lo que necesitan. A todos aquellos papás que se quieran sumar a la tarea que estamos realizando, vamos a dejar un mail. Lo pueden hacer al mail padresautoconvocados.com.ar Los voy a estar recibiendo, tanto Claudia como yo, vamos a estar recibiendo a todos aquellos que quieran anotarse, inscribirse, para completar la lista que ya tenemos. Y también lo pueden hacer al teléfono del COM, que es 4058-244, en el horario de 8 a 12 horas. Vamos a estar atendiendo a todos aquellos que quieran inscribirse. ¿Cuántos padres son actualmente y cuántos padres necesitarían para poder estar con ellos? Sí, actualmente tenemos en la base de datos de 67 papás, pero en los últimos fines de semana no nos pudimos comunicar con todos o no pudieron participar. Por eso necesitamos que el que ya estaba inscripto anteriormente, vuelva a reafirmar su compromiso de participación y por supuesto sumar todo aquel que no sea inscripto en algún momento que lo haga. Necesitamos del acompañamiento de los papás, de los familiares, de los jóvenes. Como le decían los chicos, es muy importante, es disuasiva nuestra presencia, incluso para aquel que se quiera acercar a hacerle daño a nuestros hijos. Eso lo hemos comprobado. No solamente que se han disuadido algunas riñas, algunas discusiones con algunos jovencitos, al estar los papás ahí se logró disuadir, sino también disuadir a aquel que se quiera acercar a dañar a nuestros jóvenes. Ese es nuestro objetivo, para eso convocamos a todo aquel que tenga... Si nosotros armamos una base de datos importante, quizás un viernes solamente le toque al año o dos viernes, es gratificante, como decían los papás acá, realmente cómo nos reciben el agradecimiento de parte de los chicos, no se sienten invadidos para nada. Nosotros les llevamos café, les llevamos caramelo, ellos ya están esperando el tema del cafecito, los caramelos, agua. Piden bizcocho ahora, pero bueno, hasta ahí no llegamos. Pero es muy gratificante. Nosotros con Janina los acompañamos de la subsecretaría, pero realmente necesitamos el compromiso de los papás de estar. Y pensando a futuro también que se nos vienen varios eventos por delante, que sería importante. Tenemos ahí un problemita en el tema de los horarios, de los micros que vienen, que vienen de otras localidades. Entonces los jóvenes permanecen bastante tiempo en la terminal y es ahí donde nosotros necesitamos estar presente para disuadir cualquier conflicto y demás. Felicitar a los jóvenes, agradecerles, porque realmente fue muy grato de nuestra parte ver su comportamiento general en las fiestas de las promos. No tuvimos que lamentar ningún accidente y demás. Realmente muy, muy orgullosos del comportamiento de los jóvenes de las promos, tanto de acá, de General de Esa, como de los jóvenes que se trasladan de otras localidades. Cómo comparten, cómo dialogan, se quedan hasta altas horas ahí, incluso los chicos nuestros de acá, de la localidad, acompañando a los chicos de otras, y es muy lindo ver todo eso. Así que bueno, invitamos a que se sumen. Ahí ya Anina ya compartió, después se lo compartimos, el correo y el número de teléfono a la prensa. Así que bueno, y muchísimas gracias a los papás que ya vienen trabajando todos los fines de semana. ¡Gracias!